Hola, soy Ricardo Trujillo y este es el canal de los procesos alternativos, el canal de Estenopeica Fotolab. Bienvenida a toda la comunidad, amantes de la fotografía experimental. En el video anterior vimos, de manera general, el espacio, los materiales y el equipo que deberías tener para poder trabajar tus fotografías en casa, revelar tu película y hacer tantas copias de los negativos como desees. Pero también mencionamos que existen algunos procesos y técnicas que puedes llevar a cabo con poquísimos materiales. Por eso el video de hoy se llama, Cosas que puedes hacer en tu cuarto oscuro sin una cámara, película o una ampliadora. Dentro del conjunto de procesos a los que denominamos sin cámara, está el quimigrama, chemigram en inglés, que es una técnica de alto nivel de experimentación con la que además puedes desarrollar habilidades y destrezas en composición, perspectiva y por supuesto creatividad a la hora de hacer tus fotografías. Se puede decir que el quimigrama está en la frontera entre el dibujo y la fotografía. Y aunque esta no sea una definición muy consistente, se puede decir que el quimigrama es una técnica que si te la tomas en serio, se puede convertir en un medio de expresión y experimentación por sí mismo. Ahora vamos a hacer un quimigrama. Acompáñame. Para ello necesitas únicamente Para dibujar sobre el papel fotosensible puedes usar pinceles, brochas, esponjas, tela, algodón. Puedes hacer lo que tu imaginación se proponga. Si eres un buen dibujante puedes hacer cosas increíbles. Si no lo eres, te sirve para llevar a cabo pruebas cuyos resultados pueden ser muy interesantes. El quimigrama era un ejercicio muy común en las escuelas de fotografía antes de la era digital. Pero grandes artistas como Munholinagi o Man Ray supieron aprovechar los extensos límites de la técnica para convertirla en parte de su propia obra. Pero ¿por qué mejor no te animas a hacer tus quimigramas en tu propio cuarto oscuro? Si quieres saber qué necesitas te dejo aquí arriba el enlace. Sea temporal o permanente, es un ejercicio fácil y divertido. Y ya lo sabes, si te ha gustado el video dale me gusta, suscríbete al canal y en pocos días tendremos la segunda parte de esta serie en la que hablamos de las cosas que puedes hacer en tu cuarto oscuro sin necesidad de una cámara, película o una ampliadora. Mientras tanto, practica con tus quimigramas todo lo que puedas. Podría convertirse en una práctica muy importante dentro de tu trabajo analógico. Créeme, merece la pena. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram para un montón de contenido analógico. Hasta pronto. Gracias. Gracias.